La temporada con más intensidad, cada vez más intensidad a medida que empieza la temporada, con mucho desacierto, el campo estaba mojadillo y en los controles mucho desacierto y se decide por dos goles que mete un jugador que a balón parado es muy bueno y lo demás pues estuvo muy igualado, en ningún momento hay un equipo superior al otro y lo deciden dos jugadores a balón parado. El partido en sí no es brillante como son casi todos de pretemporada, sacas conclusiones, algunas buenas, otras no tan buenas, globales y cada vez que se acercan al principio pues también individuales y nada más. Sí, bueno, una de las cosas que viene él es por eso, porque nosotros somos un equipo carente de balón parado de jugador que golpee bien y una de nuestras carencias era esa y estábamos buscando uno y para nosotros que lo hemos tenido el mejor es él. Bueno, aparte de eso hay que hacer más cosas en el campo, que yo creo que viene preparado para eso y bueno, y los partidos que son atascados y esto los puede decidir él como ya lo hizo y como parece que lo puede hacer este año. Muy bien. Bueno, los tenemos, pero da la sensación que no los vamos a tener, por eso nos los traemos. Bueno, Salvi está lesionado y Alvarito porque está en esa situación de impas que no sabemos. Sí, es verdad, es difícil encontrar extremos tan rápidos como los que teníamos. La idea va a seguir siendo la misma, aunque los extremos no sean tan rápidos, buscaremos también que el equipo mejore un poco y encontremos la diferencia que tenemos en la velocidad o que tendremos en la velocidad la encontremos en otro sitio. Bueno, son cosas de fútbol y siempre hay que reciclarse en el año siguiente. Es una posición lateral izquierdo que nosotros tiramos a mejorar, creemos que tenemos que mejorar y estamos esperando, entonces, como posiblemente él sea un jugador que tenga que salir, ponerlo en escena pues tampoco nos parece que vayamos a... por una posible lesión, entonces, como sabemos o yo creo que es una posición que tenemos que mejorar, pues eso, intentar esperar a que venga la gente y él a ver cómo soluciona su situación.